¡Oh, vaya! ¡Wow! Dame un segundo porque tengo la adrenalina por las nubes. Bueno, es una caza recompensas. Una caza recompensas... espacial. Y acabamos de luchar contra... ¡No tengo ni idea! Tenía como nueve edificios de altura y estaba que trinaba. Pero tenía láseres. Y entonces hizo ¡Pum! ¡Movimientos en gravedad cero! Y se me va a salir el corazón por la boca porque pensaba que había llegado mi fin. Pero... ¡Ni se inmutó! ¡Va a ser imparable en la isla! ¡Tengo que sentarme! ¡Me estoy sentando! ¡Oh, wow! ¡Ah!